Con sencilla me mata y el llanto me desgarra el alma Con sencilla me mata y el llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Malaya mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Malaya mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Malaya mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Malaya mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Y para que lo sigas bailando, un éxito más Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor Más grande es tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella a su desprecio tendrá que pagar Si un amor te hirió de cruel manera Me al olvido borró mi cuenta nueva No, no, no llores que no vale la pena No vale la pena, no olvido borró mi cuenta nueva Si un amor te hirió de cruel manera No, no, no llores que no vale la pena No, no, no llores que no vale la pena Ye horrorró mi cuenta nueva Y seguimos con nuestra música nacional Yo el Castro Con más sabor Sacando el pañuelito, así Para que lo goce, costa, sierra, oriente y la región insular Allá vamos Señor yo te imploro, ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando Porque todo sal mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos sal mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Yo pido limosna por amor de Dios Y nos vamos Y nos vamos Pero nos vamos bailando Con nuestra música ecuatoriana La nacional Pero con Joel Castro Con más sabor Zapateando, zapateando Así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!